La movilidad y el medio ambiente son dos de los principales pilares de la administración distrital. A casi tres años de mandato hablamos con la alcaldesa Claudia López sobre los avances que ha tenido en estos retos. En Bogotá ya hay 1.485 buses eléctricos que circulan y movilizan a los ciudadanos. Toda la flota hoy de Transmilenio es por lo menos Euro 4 hacia arriba, mientras que hace unos años era en Euro 1, 2 y 3 estaba mucha de la flota. Gracias a eso, al Euro 4 a 6 y a los buses eléctricos, hoy en las estaciones de Transmilenio se ha reducido en un 39% la contaminación del aire, ha mejorado la calidad del aire. La Rolita, que es el operador público de transporte de la ciudad, cuenta con el 61% del servicio operado por mujeres. Pero en la transformación de la flota hemos invertido 10 billones para tener un mejor transporte público, más limpio, más seguro para los ciudadanos de Bogotá. El cambio de la flota genera una reducción de 40 toneladas de material particulado al año. En total vamos a tener casi 100 estaciones móviles, pequeñas o grandes, de medición de la calidad del aire. Y gracias a eso sabemos cómo está la calidad del aire, por ejemplo, dentro de este bus, o cómo está en un colegio, o cómo está antes y después de una obra, o cómo está antes y después de una siembra. Se calcula que con las acciones de prevención de medio ambiente se logra una disminución de 94.300 toneladas de CO2 en un año.